La seccional de tránsito y transportes del departamento del VETA está haciendo una campaña bien interesante e importante para todos los metenses. Hoy tenemos a la gente Norita Vesga que nos va a contar sobre lo que está pasando, sobre lo que es la movilidad y sobre todo si conocen las señales de tránsito aquí en el departamento y sobre todo la gente que conduce. Bienvenida. Muy buenos días, vamos a hacer una campaña de qué tanto saben los peatones sobre las señales de tránsito. Yo estoy muy agradecida con el doctor Omar de la Peña que nos va a acompañar porque él tiene el equipo de trabajo. Siempre he querido trabajar con él y en este viaje estoy trabajando con él. Entonces, los niños que van a hacer, le van a preguntar a los peatones qué tanto saben, qué tanto conocen de las señales de tránsito. Después, ellos van a pasar allá al domo, el doctor de la Peña les va a proyectar un video, va a hablar con ellos, con los ciudadanos y van a ver premios. Los niños les van a dar unas colombinas, se van a rifar unos guantes para motocicletas. Entonces, esa es la campaña como tal. Norita, cuéntenos, porque la gente no conoce muy bien todas las partes que necesite saber de tránsito. ¿Lo van a hacer nomás aquí en el centro de la ciudad o lo van a extender? Bueno, la idea hoy es hacerlo acá en el parque para acoger todos los peatones, ¿cierto? De igual son varios niños, entonces, tengo el grupo de teatro, de hogueras, también de liceo mayor, que con ellos yo trabajo. Entonces, ellos van a que están pintados de mimos, están pintados de payasos, porque van a traer la gente al domo, ¿para qué? Para poderles dar la información. ¿Lo van a hacer en otras partes, como cuál, para que la gente se vaya alistando? No, eso es esporádico. De pronto lo hacemos en el transcurso de la semana en otro sitio, pero no sabemos exactamente, porque tengo que contar también con el tiempo de los niños en el colegio. Bueno, gracias, Norita. No, muchas gracias a ustedes y los invito a todos a que hagamos de la seguridad, de la movilidad de Villavicencio, una ciudad amable. Bueno, hay que conocer bien la movilidad, las señales de tránsito, para poder estar departiendo y saliendo en sus carros. Para el canal Villavicencio, Rodrigo Sánchez Cubillos.